H.I.O. recibió la distinción al mérito comercial. Dialogamos con Héctor y Osvaldo Gasparetti, titulares de la firma. Estamos chochos, no nos esperábamos esto. Hace 40 años que estamos junto con mi hermano Néstor. Bueno, ¿qué te voy a contar si nos conocés desde que arrancamos? Así que muy felices, muy felices, con ganas de seguir. Ya tenemos también nosotros nuestra segunda generación dentro de la empresa. Y bueno, con muchas ganas. El negocio está en este momento creciendo. Estamos bien y muy unidos. Lo que más descatamos es un negocio familiar, netamente familiar. Y con intenciones de seguir creciendo, que es lo lindo. ¿Hay estrategias para que un negocio familiar funcione y no existan las peleas? O bueno, todos los conflictos que suceden dentro de una familia, ¿no? ¿Cuáles son las patas fundamentales? Entender lo que es la hermandad, lo que es realmente la sangre, ser hermano. No tener diferencias, envidia, celos, ni nada de eso. Sabemos que tenemos un solo fin. Crecer, triunfar, vivir juntos y terminar el camino como lo empezamos. Uno al lado del otro. Somos unos agradecidos de la vida. Venimos de una empresa muy chica, muy familiar, muy modesta. Y hoy, bueno, estamos transitando prácticamente todo el país. En muchos lugares de la Argentina nos están conociendo, están nuestras camionetas dando vueltas. Y bueno, felices. Y generando empleo, ¿no? Claro, totalmente. Y no dejar de agradecer a Dehesa por este reconocimiento y al Centro Económico de Cañada y Gómez, que colaboran diariamente todos los días con la empresa de Cañada, con toda la empresa Cañada, pensando en que Cañada siga creciendo. Y creo que el crecimiento en una ciudad, en un país, lo hacen los comerciantes y toda la gente. ¡Gracias!